Muchas gracias a todos vosotros y vosotras que estáis aquí y a todas las personas que estáis sacando adelante esta brillante campaña de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde para quitar a todos los caciques de esta región y poner alcaldesas y alcaldes democráticos. Muchas gracias por cuidar a vuestra gente, por cuidar a los trabajadores y trabajadoras de esta región. Muchas gracias por cuidar vuestros pueblos, vuestras ciudades. Muchas gracias por cuidar la tierra, por cuidar el medio ambiente. Y muchas gracias por denunciar lo que ya hoy es una realidad que nadie ignora. Este sistema de desarrollo, este sistema productivo, no solamente es incompatible con los derechos sociales, laborales, es incompatible con la vida. Y eso, desgraciadamente, donde más claramente ha quedado demostrado en todo este país ha sido en esta región, en Murcia. De ecocidio en ecocidio. Primero, desde hace décadas, el ecocidio cometido en la bahía de Portland, que las distintas administraciones territoriales han mirado para otro lado y ha tenido que ser el gobierno de España, este gobierno de coalición, el que ponga en marcha un programa para sacar adelante, para recuperar esa tierra. Ahora, el absoluto ecocidio, el crimen cometido con el mal menor, ante la pasividad de un gobierno que ha tenido que ver, no solamente como María ha peleado en el Parlamento Regional, como Juancho ha sacado adelante la ley para defender un estatus jurídico específico para el mal menor, el mar menor para que acabara estos crímenes. Pero, compañeros y compañeras, esta gente es una anomalía democrática. Tenéis una región que padece la más grave anomalía democrática de toda Europa. Tenéis un presidente regional que está sustentado por transfugas y por expulsados de partidos. Tenéis un gobierno regional con casi la mitad de los consejeros y las consejeras transfugas y expulsados de sus partidos. Tenéis un parlamento donde hay overbooking, en el grupo mixto, donde los portavoces y las portavozas también son expulsados y no se sabe ni de qué partido son. Porque esta gente lo que representa es la absoluta degradación de la vida política, de la democracia y de la vida institucional. Y me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Murcia, no solamente a vosotros, a vosotras a los que sabemos que vais a votar esta candidatura. Esto es una emergencia democrática. O sacamos a esta gente del gobierno regional y de los ayuntamientos o van a destrozar hasta el último servicio público porque solo tienen un programa. Destrozar y robar. Robar. El récord del Partido Popular. El récord del Partido Popular en Murcia. Los casos de corrupción. Cartagonova, biblioteca, auditorio. Ya ni me acuerdo. Más de 20 casos de macrocorrupción. Y ya un récord incontable. El antiguo presidente Pedro Antonio Sánchez condenado a tres años de prisión. Y aquí en Murcia se asaltan las casas de los fiscales que combaten la corrupción y todo queda en absoluta impunidad. Y por eso solo hay la alternativa de defender y trabajar por los trabajadores y trabajadoras, que es lo que ha venido haciendo el gobierno de España, este gobierno de coalición, desde que Unidas Podemos forma parte de este gobierno. El único voto útil en estas elecciones es el voto a la coalición Podemos, Izquierda Unida y Verdes. Igual, Alianza Verde, igual que el único voto útil en España ha sido el de Unidas Podemos para poner en marcha un gobierno de coalición que ha subido el salario mínimo un 47% y que eso suena muy bien. Bien, pero aquí en Murcia más del 40% de los trabajadores y trabajadoras cobran el salario mínimo. Es decir, ha sido el trabajo del gobierno de España, del Ministerio de Trabajo, de la compañera Yolanda Díaz el que ha hecho que a más del 40% de los trabajadores y trabajadoras de Murcia se les suba el salario un 47%. E igualmente hemos sacado adelante la reforma laboral, compañeros y compañeras, antes de la reforma laboral en la región de Murcia había un 8% de contratos fijos. Ahora hay un 44%, datos de diciembre, en un año. Compañeros y compañeras, ha tenido que ser el gobierno de España el que haya sacado adelante el plan de empleo comarcal para crear empleo digno en el campo. El que ha tenido que poner en marcha el ingreso mínimo vital que están cobrando ya 65.000 personas en la región de Murcia. Hay mucho más que hay que hacer para que eso se siga percibiendo. Y hemos acabado con los recortes al desempleo. ¿Os acordáis de la señora Fabra, insigne representante del Partido Popular, con el que se jodan cuando le recortaron la prestación por desempleo? Pues va a ser ella la que se va a fastidiar porque esos recortes del desempleo ya han desaparecido por este gobierno. Y muchas más cosas, compañeros y compañeras. Hemos reconocido derechos laborales por primera vez a las empleadas de hogar, a los riders, a los trabajadores y trabajadoras que estaban en peores condiciones. Pero también hay que hablar en esta región de los antisistema. Porque en esta región los antisistema son los corruptos y los empresarios. Porque también tenéis un récord con empresarios antisistema. Es el único territorio en España donde hace 14 años, 14 años, que no se actualiza el convenio colectivo de hostelería. Es decir, el convenio colectivo que afecta a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y nueve años que no se actualiza el convenio colectivo de supermercados. Es un sector que emplea casi a 30.000 personas en esta comunidad autónoma. Eso es pasarse la ley por el forro. Pero se les acabó a estos antisistemas, se les acabó. Porque la reforma laboral ha vuelto a poner la ultraactividad. Y si no quieren sacar adelante convenios, volverán a estar en vigor las condiciones ya acordadas. Y quiero saludar el trabajo de los sindicatos, comisiones obreras y UGT que han dado un apoyo fundamental al gobierno de coalición y al trabajo que hemos realizado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Derechos Sociales, en el Ministerio de Igualdad. Y el acuerdo con el que ya se van a subir los salarios un 4% este año y 2% el año que viene, 3% el año que viene y el otro año también. Así es como se trabaja. Este es nuestro voto útil. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace el gobierno de la región de Murcia? Pedir bajar impuestos. Compañeros y compañeras, este primer trimestre del año, los banqueros de este país, después de pagar el impuesto extraordinario que pusimos, han obtenido 5.000 millones de euros en beneficios. Las empresas eléctricas y energéticas, después de pagar el impuesto extraordinario que pusimos, que tan ofensivo les parecía, han obtenido casi 4.000 millones de euros en beneficio. Y acabamos de conocer el listado de los banqueros, directivos de bancos, que más cobran de Europa. De los 10 que más cobran, 5 son españoles y españolas de bancos de este país. Es ofensivo que digan que no pueden pagar impuestos, que hay que bajar los impuestos para que la economía se dinamice. Esa es la máxima expresión de la corrupción y esa es la máxima expresión de no tener programa. El programa del Partido Popular, ¿cuál es? Es derogar la ley de eutanasia o derogar la ley de memoria democrática, que por cierto, antes de ayer, por primera vez, gracias a esa reforma, una jueza va a llevar adelante un caso por torturas contra represores del franquismo. Otro éxito de este gobierno de coalición. Compañeros y compañeras, tenéis que hacer un esfuerzo en los pocos días que quedan ya de campaña. Tenéis que explicar esta situación de alarma democrática que padece esta región más que ninguna otra en toda España. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que sumar muchos más esfuerzos, muchas más personas, muchos más votos para hacer que María sea la presidenta del gobierno regional y que Elvira sea la próxima alcaldesa.